¡Suscríbete al canal! Guay, oh cielo, una bendición para ti, con tus compras excesivas y esa apariencia arrebatadora te la has ganado de sobra, vaya, esta guarda está enamorada de mi ¡Had un besitito! Ha recibido bendición de Salubra, una bendición otorgada por la amante de los amuletos Salubra, a quienes bendice les persigue la belleza y el amor Ok Vale, sí, espero que me disientes de todo lo que deseas, no dejes de visitarme, Cielin Trofeo ganado, bendecido Mira, a ver, un trofeo Dice, pero madre mía, si me has comprado todos los amuletos, tiene una colección preciosa y colorida Eres un insecto muy atractivo, con todas esas cosas brillantes encima Puede que no tenga más nada para ti, pero tienes que volver y visitarme de vez en cuando Una figura tan elegante en mi tienda, seguro que todo el pueblo está celoso Hasta luego, vaya, vaya, tengo que mantener la calma, no perder la compostura, pero es que esta criatura es divina Taca sonilla, taca sonilla Vale A ver que nos ha dado, ese amuleto aparece aquí No aparece aquí por ningún lado, ¿no? ¡Hostias, qué es eso! ¿Qué haces? Vale, listo, no sé si me rellenará algo A ver Ah, mira, me rellena las almas En automático, vale Ok, ahora sí Pues nos queda un par de cositas O podemos ir al Hollow Knight, que lo tenemos relativamente cerca O podemos ir al Panteón, que lo tenemos un poquito más lejos En el Coliseo, que diga ¿Vamos al Coliseo o vamos al Hollow Knight? Venga, vamos al Hollow Knight Vámonos Por cierto, no tengo El Hollow Knight está aquí Tengo un asiento allí Me pongo allí Vale Para arriba y para la izquierda Vámonos Vámonos Muy bien Bueno Aquí me he hecho un anillo No sé si es más cómodo Eh, ¿dónde tengo yo el chisme este? Lo tengo abajo Vale, vámonos para allá Vámonos para allá Vale Vamos Subimos ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah Subimos No me deja subir por aquí Curioso Por aquí está el pescado del día No me jodas Vámonos Ya estamos aquí, ¿no? ¿Estamos aquí? Sí Vamos para arriba Todo para arriba Vale Estoy aquí Tiro para la derecha Aquí no, ¿no? Es la siguiente Y la siguiente Es esta A mí más Abro Vale Vale Estamos aquí En el holo Ok Hacemos un... No sé si esto me revive Así que voy a poner aquí Por si acaso ¿Qué cojones haces? Vale Pues toca Toca Hollow Knight Mira quién está aquí Templo de huevo negro Ha aparecido Hornet ¿Qué tal? El camino queda abierto De una forma u otra Siempre habrá un final dentro No me uniré a ti en esto No me uniré Este espacio está hecho para los seres como tú Sus ataduras me agotarían Si me uniera No te preocupes Me arriesgaré Mi propia vida En tu intento No arriesgaré Mi propia vida En tu intento Aunque si el momento se presenta Te ayudaré como pueda Vale Me ayudará como pueda Vámonos Vámonos Es la segunda vez que estamos aquí Creo que es otro tipo de final No lo sé No sé cómo voy de A ver Vale Coraza Esto Esto La brújula era absurda aquí Pero no tengo asiento Y la brújula me da uno O sea que tampoco Tampoco puedo hacer gran cosa Venga vamos Descansar Vale Me ha puesto aquí un descanso Vale Puedo recibir más daño Vale El cuerpo firme lo podría quitar Y podría quitar la brújula Y tengo uno para dos Las que me dan igual Duro golpe Corte rápido Duro golpe mejor Y este es Aumenta mucho El alcance del aguijón Vamos al duro golpe Dos Y tres Y yo no tengo para cinco Este Vale Si quito este Y pongo este Me falta uno O quito las larvas Y pongo Para dos Largo O duro Duro Vale Con esto no se debe de llegar Con esto yo creo que vamos bien Para combatir Vámonos Oh Se ha ido para atrás Me ha engañado Vale Fuera Joder Joder Fuera Vamos Fuera ¿Cómo me has dado tío? Si Vamos 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 No No Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás chuletando? Vale ¿Dónde estás? Vamos 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 No Fuera No Vale Vale Hostia No sirve de nada Te lo he dicho Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que está Bukeando Da un golpe y se cae O sea que ya estaba listo papeles Vale No entiendo que hay que darle Ah Concentrar Ah Concentrar para vaciarte Ok Fornes ha ido al carajo No puedes morir chaval Que vienes en la segunda parte Dios Está absorbiendo todo Lo que te pones Absorbió hasta el puto juego Vale Entonces ya está Hornet listo Papeles también Ahí Ahí está el tío Millennium Esto te puede ¿De qué teUPRES Este sí Oder ¿Qué? De lo que te pones Horad ¿Qué vas a llevar a podcasts? Vamos 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 No, no, no. Pues nos trocaremos las letritas. Y habrá que continuar, que queda poquito, queda el coliseo. Tres cositas que queda el coliseo, que queda al final, los panteones. Vale, y el sendero del dolor. Vale, esto hay que tragarse lo antero, ¿verdad? Sí, 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 sí. Venga. Tenía 103 después del castillo. He matado a un boss. Es solo la misión de la gorda. A ver si subió por lo menos el 4 o el 5. A ver si subió por lo menos el 4 o el 5. A ver si subió por lo menos el 6 o el 5. Vale, agregamentos muy especiales a 2158 mecenas y el kickstarter. Enhorabuena, has llevado con una gran hazaña, has preservado la victoria es tuya, esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight, volveremos a encontrarnos pronto en un futuro cercano. Vale, hay más, hay más, hay más, queda alguna cosita más, ok, uuuh, que es esto, ah, vale, ese es, jeje, jeje, el hombre seta, tío, tiene todo el arte. Nos vemos, nos vemos en el siguiente, claro que sí. Vale, juego completado, oh no, 103, no ha subido nada, no ha subido nada. No ha subido nada lo que estoy haciendo Su puta madre Bueno Ok Entonces 103 Nos queda un par de cositas Coloremos Próximamente Mira, este me deja aquí Vale Pues nos queda el coliseo Nos queda el coliseo de mierda El panteón Y ya está Vale, pues lo dejamos por aquí Continuará, claro que continuará Bye bye